Por la unanimidad de 131 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución que solicita al Presidente de la República presentar un proyecto de ley para eximir del pago del impuesto territorial a las personas jubiladas de 65 años que cuenten con resolución de discapacidad emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, CONPIN, de al menos el 60%. El documento explica que esta acción concreta tiene por objeto brindar un apoyo efectivo a este segmento de la población, independiente de su nivel de ingresos y del avalúo fiscal de sus viviendas. Además, resalta que las personas, a pesar de enfrentar la doble condición de pertenecer a la tercera edad y tener discapacidad, se ven obligadas a realizar grandes esfuerzos económicos e incluso endeudarse para cumplir con el pago de las contribuciones de sus hogares. Algunas de estas viviendas han experimentado un significativo aumento en su valor a lo largo de los años debido a factores como ubicación cercana a sistemas de transporte público, mejoras en la conectividad, urbanización, acceso a sistemas de alcantarillado, conexión a sistemas de agua potable rural, pavimentación de caminos, entre otros. Este aumento en el avalúo fiscal ha resultado en contribuciones que se han vuelto excesivamente onerosas e inasequibles para las personas afectadas, concluye el texto parlamentario.